Hace unos meses que se constituyó la Mesa del Sabor con un objetivo claro, trabajar por el sector agroalimentario de Castilla y León. Esta mesa presenta ahora la estrategia de internacionalización de los productos de tierra de sabor. De forma conjunta, sumando esfuerzos entre ADESCAL, tenemos aquí a la representante, sumando esfuerzos con ICES a nivel nacional y desde luego con el sector. ¿Cómo? Aprovechando nuestro hecho diferencial, aprovechando la calidad que tienen nuestros productos, aprovechando el sello que ya tenemos como marca de calidad de Castilla y León, aprovechando tierra de sabor. Precisamente por eso dimos un paso adelante en la sectorialización, en la segmentación de la marca y también en la internacionalización de la marca tierra de sabor. Esta nueva segmentación, bajo la marca Corazón de España, llevará los productos de tierra de sabor a Estados Unidos, Perú, Irlanda y China. Los representantes de tierra de sabor presentarán los productos castellanos y leoneses en la Asamblea de Cámaras Hispanas de Comercio del 9 al 11 de octubre en Estados Unidos. Tenemos que pensar no solo en la idea de poder vender producto allí, sino que tenemos que ir con la mente abierta pensando en que podemos hacer negocios, las empresas, las industrias de Castilla y León, con las empresas americanas. La que sería Cantagrullas llevará la formación que será a Perú. Se planteó la posibilidad de tener un punto de venta allí, lo vamos a tener, pero de productos o apadrinado por tierra de sabor, lo cual facilita la entrada de los productos de Castilla y León en el país peruano. Poder comer buen embutido de Castilla y León en Irlanda solamente con hacer clip en la web de Alejandro Garrote está cada vez más cerca. Y alguno me dirá, como ha pasado alguna vez, pero alguien va a comprar un trozo de chorizo o un trozo de queso por internet. Pues en Irlanda sí, en Irlanda todos compramos por internet. Los chinos valoran gratamente los productos españoles porque buscan alimentos de calidad como los que ofrece el Corazón Amarillo. China es un país donde empiezan a tener los ricos cada vez más renta y son un porcentaje pequeño de la población, pero claro, un 10% de la población son muchos millones de chinos que detestan el producto chino, que no tienen el producto alimentario porque no tienen ningún tipo de garantía ni de salubridad y que prefieren el producto europeo. Y dentro del europeo, el español, por los rigurosos controles de calidad que hay. Y dentro de nuestro país, pues desde luego, la rigurosidad que existe en Castilla y León, pues esto se demuestra como una ventaja competitiva frente a otros países, a otros productos del resto de España y desde luego como una ventaja para vender en China. Estos son los primeros pasos para la internacionalización de tierra de sabor, aunque ya se trabaja en nuevos mercados como el africano.